Bueno, el motivo del aplazamiento desde hoy, nosotros representamos la defensa de Gerardo Martín. El motivo del aplazamiento en el día de hoy es para la opción de presentar a Raigo y también para que la víctima esté representada. ¿Cuál es la acusación que expresa el puntero? Esa es una falsificación, o sea, una etapa, envía dinero al número de cuentas. ¿Cuántos querellantes hasta ahora se han...? Once querellantes. Once. ¿Usted representa? A Gerardo Martín. ¿Su nombre, doctor? Licenciado Nézky Morón. Muchas gracias. ¿Para cuándo fue aplazada? Para el miércoles doble de la mañana. La medida fue aplazada en el día de hoy a los fines de que el imputado cambió de abogado y el tribunal para garantizarle su sagrado derecho de defensa y que pudiera reunir los presupuestos del lugar. Fue aplazada para el próximo miércoles 12 para ser conocido. ¿Cuál es la acusación a este momento? Se le está acusando por estafa porque hay once víctimas, de las cuales hoy nada más estuvieron presentes siete. Hay cuatro que hay que citar a la de nuevo a fin de que pueda estar presente en la presidencia. ¿El nuevo operario que era fía de la supuesta estafa? ¿A través de qué? Bueno, el imputado, él acostumbraba a hacer publicaciones en las redes sociales de supuestas ofertas, por ejemplo, una nevera, un precio mucho menor, para tratar de captar a los clientes. Y le decía, depósitame. Y después que se depositaba, se desaparecía. Dígame la del día del aplazamiento de nuevo. Se aplazó para el miércoles 12, presentemente. ¿Qué es el nombre del acusado? Gerardo Martínez. ¿Usted representa? A Frenta Castillo y a Gladio Batista. ¿Su nombre, doctor? Juan Alejandro Reyes.